¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. Información destacada que deja esta jornada tiene que ver con la condena por el crimen de Facundo Ferreira. Llegó el momento de sentencia. Tras más de tres años, finalmente tuvo lugar el juicio contra los uniformados que acabaron con la vida de Facundo Ferreira, un niño de 12 años, vecino del barrio Juan 23, más conocido como La Bombilla. Antes de las 15 de este martes, en tribunales penales, la justicia dio a conocer la sentencia en la que se resolvió condenar a prisión perpetua a los policías. Mauro Gabriel Díaz Cáceres y Nicolás Javier González Montes de Oca por el homicidio del menor. Cuando terminó la audiencia, se registraron incidentes. El Ministerio de Salud informó en su reporte que el martes cerró con 73 nuevos casos de COVID-19 en Tucumán, totalizando 198.076 desde el inicio de la pandemia. Pero con una buena noticia, por segundo día consecutivo no se registraron víctimas fatales en Tucumán. En las próximas horas llegarán nuevas dosis de la vacuna Pfizer para inocular a los adolescentes de entre 12 y 17 años. Como siempre, nuestra invitación. Sigan con nosotros en la pantalla de Telefe Tucumán. Muchas gracias. Buenas noches.